8 y 10 de la mañana y es momento de seguir estudios, nos vamos a exteriores de inmediato para entrar en contacto con nuestro compañero y amigo, mi tocayo José Morales. A ver qué me cuenta, qué novedades hay por ahí, veo ahí un camión atrás suyo, me parece una grúa, así que vamos a ver, ahí está, perfecto, una retro es esta, una retro. Vamos a ver qué nos cuenta mi querido José, muy buenos días. Mi tocayo amigos televidentes, buen día, excelente mañana, nosotros hoy lunes iniciando la jornada como siempre para emprender una semana de mucha información, siempre al estilo de RTS La Noticia. Y como bien lo señalaba José Luis, a mis espaldas se encuentra una retroexcavadora. ¿Por qué? Nosotros la mañana de hoy nos encontramos desde el conocido Puente de la G, al sur de la ciudad de Guayaquil. Y recordaremos que hace poco más de un mes estuvimos por acá junto a la comunidad dialogando, conversando, porque a ellos les preocupaba la situación y el estado en el que se encontraba este paso, la estructura de este paso que permite cruzar, evidentemente, desde sectores como el suburbio y conectar con la calle 29 con la calle 25. Una arteria, un paso que era realmente importante para ellos. La mañana de hoy estamos nuevamente con la comunidad porque ellos nos han expresado con mucha alegría que ya los trabajos, como fueron solicitados, ya están acá, ya la maquinaria está presente. Y desde el viernes se ha procedido a trabajar con la demolición del actual puente. Buen día, mi estimado amigo. Ustedes nos manifestaban que estaban contentos por esta situación. Guillermo León, de la comunidad. Queremos agradecer principalmente a los medios de comunicación. Ustedes han estado varias veces con nosotros. La comunidad se ha movilizado, hemos trabajado varias con esfuerzo. Y este es un triunfo importante que debo reconocer. La unión de los medios de comunicación y de la comunidad se logran estos éxitos y hoy tenemos respuesta, producto que el gobierno municipal ha entendido, la necesidad y la urgencia de darle cabida a este tema, y hoy día tenemos resultados. Hoy hemos logrado que incluso los funcionarios más cercanos nos ayuden a ejecutar, como el departamento de comunicación ha estado permanentemente ayudándonos, como el señor Rodríguez Rodríguez, y hoy tenemos resultados que creo que es importantísimos para nosotros. Esperemos que estas cosas que se logran ahora se reflejen también en otros proyectos que deben tener necesidad de la parroquia en este campo. En ese orden nosotros queremos agradecer oficialmente, a reconocer, lo corté nos quita lo valiente, que ha tenido oído receptivo el señor alcalde para esta ejecución, y le ha puesto también al orden de algunos funcionarios que venían alargando la situación y que hoy tenemos un importante logro en este tema. Algo que ustedes nos decían y les deja tranquilos es el hecho de que, por ejemplo, el tema de la inseguridad va a desaparecer, los malos olores que todavía se perciben, eso también ustedes nos decían, estamos seguros de que todo eso va a desaparecer. Por supuesto, más aún si van a haber obras complementarias, esto nos significaría que tendremos resultados positivos. En el caso del tema de la inseguridad, la movilidad, la transportación, el tema de la inseguridad en el caso de los compañeros que tienen que movilizarse a los costados, la agilidad que tendrán para conectarse la calle 25, la calle 29, es una cosa importantísima, más aún, decía, las obras complementarias que podría hacer el gobierno municipal nos ayudará a tener resultados positivos y lograr mejores condiciones de vida en este campo. Ok, perfecto. Muchas gracias por acá, caballero. Usted también, morador del sector, nos decía que ven con muy buenos ojos el hecho de que se haya escuchado ese clamor por parte de ustedes, ese pedido que había en ustedes de que se logre cambiar la estructura de este puente. A 25 años ya estaba bastante viejito, el paso de muchos buses había logrado alterar, afectar la estructura. ¿Hay tranquilidad por parte de ustedes? Claro, es un escuchado, se hizo una petición al municipio de Guayaquil para que esta estructura sea cambiada, porque ya estaba totalmente deteriorada, el vegetorio que teníamos de puente va a ser retribuido a la comunidad para que vengan más, como dice, más movilidad y más accesibilidad hasta las dos conexiones, que es el Cine 1 con el Cine 2, un plan piloto. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos que se haya tomado en cuenta al clamor de la gente, de la comunidad, de que nosotros necesitamos un puente nuevo, eso le agradecemos mucho, porque ya en realidad, esto ya estaban pasando demasiados accidentes, demasiadas inmovilidades, y todo esto se ha pedido con la comunidad en conjunto, para que sean escuchadas las voces y nuestros impuestos sean retribuidos en obras. Perfecto, muchas gracias, mi estimado amigo, nosotros por ahora vamos a retornar momentáneamente a estudio, porque más adelante continuaremos, sobre todo, brindando detalles de cómo serán las características o las características que tendrá el nuevo puente que se va a construir sobre lo que actualmente es el paso de la G. Más adelante les estaremos entregando esas características, y sobre todo, con el agradecimiento por parte de la comunidad, Hace un mes estuvimos acá, y hoy ya la obra se está ejecutando. Continuamos en estudio, Hugo Gabilanes, con más información. Mi querido José, muchísimas gracias por la información, efectivamente es una obra importantísima y muy necesaria para toda esa comunidad, que es muy numerosa, José, muy numerosa. Así es. Y que lógicamente va a ser servida por esta obra que es de importancia para ellos, y que hace, como bien dices tú, un mes, ya venía... Y yo creo que mucho antes fuimos, hemos ido como dos o tres veces, ¿no? La última vez fue hace poco más de un mes, pero... La última vez, correcto. Varias ocasiones junto a la comunidad. Varias ocasiones, insistiendo en las condiciones en que estaba ese viaducto, ese puente, y que se necesitaba su reemplazo. Bien por la comunidad que recibe la obra, bien por el municipio que se preocupa por este tipo de situaciones de una comunidad importante, como son todas las comunidades de la ciudad, y de aquí, pues, esperar el tiempo adecuado en el que la obra ya esté en total uso nuevamente de los residentes de la zona. José, gracias, volveremos a conversar contigo más adelante.